Muy buenos días para todas y todos los compañeras y compañeros que están presentes en este importante evento que son las Cuartas Jornadas de Enfermería en la Universidad Dolores Hidalgo de México. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento al rector Marco Antonio Arevalo Hernández y a la licenciada Silvia Jiménez por haber tenido la amabilidad de invitarnos a este importante evento donde vamos a tratar un tema de mucha actualidad en el presente. Nos estamos refiriendo a la rehabilitación por enfermería en las secuelas de la COVID-19 y yo quiero decirles que bueno esta es una conferencia que la estamos dando desde la distancia de una manera virtual pero espero que un día podamos tener la oportunidad de intercambiar personalmente. Estas son las condiciones que nos ha impuesto la vida en esta etapa de la llamada nueva normalidad. Yo me quiero referir a dos aspectos fundamentales. Uno, algunas cuestiones introductorias sobre la COVID-19 que nos van a facilitar entender el segundo punto relacionado con la COVID-19 y la rehabilitación. En este caso por las enfermeras y por los enfermeros que les adelantan tienen un gran reto en los tiempos actuales por los que hay que cambiar paradigmas y hay que prepararse para asumir esta nueva etapa. Vamos a comenzar recordando que en diciembre del año 2019 comenzó a detectarse una neumonía que tenía una extensión muy fácil, una expansión muy fácil que era de origen desconocido en la región de Wuhan en China y que ya después la Organización Mundial de la Salud en 30, el 30 de enero del año siguiente, la OMS la declara como una emergencia internacional de salud y ya posteriormente muy cercano el 11 de marzo ante la expansión por todo el mundo se declara un estado de pandemia, pandemia que tenemos hasta el momento y que ha marcado un antes y un después, que ha definido una nueva época en la que estamos inmersos todos en estos momentos. Como decíamos hay un antes y un después, ya no somos iguales a antes del año 2019. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y hay que prepararse para asumir este fenómeno. Esta pandemia es considerada como un gran desafío sanitario, es una emergencia internacional de las más graves que ha ocurrido en los últimos 100 años después de la gripe española que mató entre 20 y 40 millones en el año 1918. Yo creo que esto es importante tenerlo presente. Hay algunos que lo han considerado una especie de guerra económica por los impactos de la desaceleración, de la disminución o la recesión económica que está conllevando a nivel mundial, la crisis que se ha producido en el sector sanitario, el impacto en la sociedad, en el ser humano, entre otros aspectos. Hay características que la definen como su gran expansión, su rapidez, la presencia de personas asintomáticas que conlleva a que se transmita a partir de casos que no conocemos que son portadores del virus, entre otros elementos también la rápida capacidad de mutación que tiene hacia cepas de una mayor transmisibilidad y muchos más graves. Y yo creo que es importante tener en cuenta que está provocando una gran cantidad de muertes a nivel del mundo en personas vulnerables con determinadas características, pero en otras personas también. Al cierre del 10 de octubre, cuando terminábamos de hacer esta conferencia, el número de personas infectadas superaba los 238.486.928 casos y fallecidos de 4.865.287. Y eso es cifras muy graves en la humanidad, porque prácticamente todos los continentes están afectados. Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus de origen desconocido, que clínicamente se caracteriza por una serie de manifestaciones generales como fiebre, tos, fatiga, mialgia, trastornos del gusto, del olfato. Hay también, como decíamos al inicio, un grupo de individuos en estadios asintomáticos. Pero hay que destacar que esto ha conllevado a retos adicionales en la atención sanitaria. Ha colapsado muchos sistemas de salud en el mundo, demostrando que no estábamos preparados para enfrentar una situación de esta magnitud. La naturaleza se ha impuesto al hombre como tal y ha demostrado su fortaleza. Hay que tener en cuenta que hay riesgos adicionales para individuos que tienen determinados factores de riesgo, como enfermedades crónicas, del estilo de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, etc. Y también en personas con enfermedades neurológicas. Básicamente, las enfermedades neurodegenerativas que tienen un impacto mucho mayor. Por lo tanto, enfrentar esta enfermedad requiere de una nueva ciencia, de nuevos modelos de ciencia en el mundo. Una ciencia que permita ser inmediata. Una ciencia integradora, abierta, donde la innovación social y transformativa y la innovación responsable predominen conjuntamente con el desarrollo de redes extendidas, donde la transdisciplinaridad juega un papel importante, donde la integración entre las personas que enfrentamos, que tratamos, que tenemos algún impacto sobre esta lucha o de esta batalla sea necesario y estar muy atento a todo lo que pueda pasar. No solamente estamos ante una etapa en que el paciente sufre una enfermedad grave, sino que es un paciente que después que sufre esta enfermedad, queda en un estado de convalescencia que hay que atender y además estados de convalescencia. Y hay que vigilar mucho la presencia de afecciones neurológicas por el impacto que tiene a mediano y a largo plazo en las personas. Y en esto juega un papel importante la rehabilitación. Y es ahí donde se insertan todos ustedes. El papel que les corresponde a las enfermeras y a los enfermeros de estos tiempos es un papel de una importancia extraordinaria, que no se trata de actuar en el presente solo, sino que habrá que seguir enfrentando estos fenómenos por las secuelas que pueden aparecer a largo plazo. De manera tal que no solamente estamos hablando de esa fase aguda, donde el virus produce una serie de manifestaciones también neurológicas. ¿Y por qué las produce? Bueno, porque entra al sistema nervioso. Entra a través de la vía respiratoria por el bulbo olfatorio. Puede adentrarse hacia el sistema nervioso y alojarse en determinadas partes. Puede entrar también por la vía hematológica y también desde las vías respiratorias alcanzar determinados receptores y llegar hasta el tallo cerebral y alojarse en esos espacios. Por lo que el paciente después que termina en un estado de convalescencia, prácticamente el 80% de estas personas al menos quedan con una manifestación neurológica que hay que atender. Y la principal manera de atenderlo es a través de la rehabilitación integrada, diferente, de nuevo tipo, donde el personal de enfermería juega un papel importante. Pero mucho más complejo aún es el desarrollo de secuelas importantes en estos pacientes que hay que atender. Son secuelas a largo plazo y esa rehabilitación tiene, por lo tanto, un impacto no solamente en el momento en que la estamos desarrollando, sino también prepara al sistema nervioso para poder enfrentar y crear una especie de barrera para evitar el desarrollo de secuelas futuras, como el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes, como han ocurrido en otras enfermedades respiratorias producidas por otros coronavirus, enfermedades como la esclerosis múltiple, etc. De manera tal que la rehabilitación juega un papel importante. Hay estudios que están confirmando la presencia de un grupo de alteraciones neurológicas en estos pacientes, precisamente porque es un virus neurotropo. Él entra al sistema nervioso. Estamos hablando de la confusión ligera, del infarto cerebral, los trastornos del gusto, la cefalea, las convulsiones, la encefalopatía, las poliradiculoneuropatías, estados epilécticos, también ataxia, hemorragia y otras que son importantes tener en cuenta. O sea, nos está diciendo de que está entrando al sistema nervioso y nos está dando una alarma que nosotros tenemos que atenderla. Y muchas veces estas manifestaciones son ligeras, pero no sabemos que puede pasar a largo plazo. Muchos autores están hablando ya de alteraciones más complejas como la enfermedad cerebrovascular aguda, la encefalopatía, la encefalitis, Guilain-Barré, Miller-Fisher, entre otros. Por lo tanto, fíjense que cada día crece la cantidad de publicaciones en torno a esto que le estamos diciendo. Más recientemente hay un metanálisis de los efectos a largo plazo de la COVID-19 y se plantea que al menos el 80% de los pacientes que han tenido COVID-19 tienen síntomas a largo plazo, al menos un síntoma a largo plazo, relacionado con la fatiga, con el dolor de cabeza, con los trastornos de la memoria, del gusto, del olfato, el decaimiento, dolores, etc. Y esto ya es un signo de alarma, pudiéramos decir. Y fíjense que por eso es que ustedes tienen que prepararse bien para la labor que le corresponde. No solamente una labor a nivel institucional, sino una labor también a nivel comunitario. Por eso es que les estoy diciendo que quizás no es la rehabilitación que habitualmente nosotros conocemos. Es una rehabilitación que tiene otras características, que es más integradora, es una rehabilitación intensiva, que llega hasta la propia casa de los individuos afectados. Pero ¿por qué hay que vigilar la salud cerebral de los pacientes recuperados de la COVID-19 de cara al futuro? Bueno, porque ese virus puede alojarse en determinadas áreas, producir reacciones complejas a determinadas áreas del sistema nervioso. Recordemos que es un virus de DNA. Y eso incrementa el riesgo hacia qué? Hacia enfermedades autoinmune neurológicas. Es decir, son enfermedades en el cual el sistema inmunológico destruye determinadas áreas del cerebro. Digamos, produce enfermedades desmilenizantes del tipo de la esclerosis múltiple o encefalopatías, etc. Y eso es muy riesgoso. Entonces, la manera de prevenirla, ¿cuál puede ser? La manera de ayudar al cerebro a que reaccione, a que repare cualquier daño que se pueda estar produciendo, es a través de la rehabilitación. Y es precisamente un llamado quizás que haya que hacer en el futuro al personal dedicado a esto, específicamente a las enfermeras, a los enfermeros, a poder prepararse para enfrentar esta situación. Pero la rehabilitación va dirigida a dónde? A las secuelas cognitivas, a las secuelas psicológicas, al incremento del daño motor que puedan tener pacientes con alguna enfermedad neurológica. O sea que estamos hablando de una rehabilitación muy integral y que es necesario enfrentar y prepararse para este estilo nuevo que nos ha condicionado esta pandemia. O sea, no solamente estamos hablando de un cambio de época por el impacto que pueda tener en la economía, en los sistemas de salud, sino también ya directamente sobre el cerebro humano. Se habla del cerebro pandémico que se daña por el efecto de la pandemia. Se habla de la fatiga pandémica, donde las manifestaciones neurológicas son importantísimas. Por lo tanto, la preparación integral en el área de la enfermería es muy necesaria en estos tiempos. El estado post-COVID y la tensión del sistema nervioso. Fíjense que no es solamente la fase aguda. Nosotros aquí ponemos signos de interrogación en compalecencia y secuelas. Porque dependiendo de lo que quede, porque estamos ante una enfermedad nueva, donde hay desconocimientos todavía, pero ya hay cosas que se están registrando en el mundo que son de alarma. Y sobre todo en aquellos pacientes que desarrollan enfermedad o que tienen enfermedades neurológicas, sobre todo el tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y hablamos de esto porque hay una tendencia creciente al incremento de estas enfermedades en los últimos años. matizada por el fenómeno del envejecimiento, como veremos más adelante. Y es aquí donde la rehabilitación juega un papel trascendental para no solamente dirigirla al control motor, cognitivo, físico del estado de estos pacientes, sino también para mejorar la condición que haya dejado la COVID-19 en el cerebro de estas personas. Ya en la Organización Mundial de la Salud, diversos científicos han estado hablando del impacto global de enfermedades degenerativas, como la demencia, donde hoy se habla que hay un 23% de la carga global de enfermedad a nivel mundial que obedece a los trastornos mentales y al abuso de sustancias. Fíjense cómo en este gráfico ustedes pueden apreciar que en el 2010 se estimaba aproximadamente la existencia de 36 millones de personas con demencia. Ya en el 2030 los valores se han incrementado de 66 millones a 76 millones. Y en el 2050 estamos hablando de 115 millones. Los fenómenos que estamos viendo en el presente son fenómenos muy complejos y son fenómenos que van a contribuir a una aceleración de los fenómenos del envejecimiento y por tanto a la aparición de enfermedades neurodegenerativas que en el área de América Latina son muy frecuentes, como veremos más adelante. Ya se han diagnosticado pacientes con encefalitis que han tenido COVID-19 y han sido reportados también por la literatura internacional. O sea, ya estamos viendo esos efectos a largo plazo y es por eso que siempre insisto de la importancia del papel de la enfermería en estos pacientes de manera temprana. América Latina, como si fuera poco a este fenómeno, está muy afectada por un grupo de afecciones degenerativas. Por ejemplo, tenemos muchos casos de enfermedad de Huntington, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso familiar que se caracteriza por movimientos involuntarios bruscos, trastornos de conducta, trastornos psiquiátricos, etc. En Zulia, en Venezuela, pero también tenemos en Perú. Hay casos con Alzheimer familiar en Colombia y en otras regiones también hay un incremento de los casos con ataxia en el sur de Brasil, en Cuba, en México. Y estos son retos para los cuales nosotros tenemos que prepararnos y sobre todo matizado por los fenómenos que en estos momentos tenemos, o sea, que nos está condicionando la propia COVID-19. Y yo creo que hoy por las posibilidades que tienen los enfermeros, las enfermeras, de llegar a todas estas personas, a la comunidad en sentido general, pues juegan un papel decisivo en el manejo, en el control y en la prevención y la rehabilitación temprana como un paradigma nuevo que hay que introducir en el manejo y la prevención de nuestros pacientes. Hay un grupo de problemas de salud relacionados, que ya mencionábamos, con, o sea, en el área de América Latina y el Caribe, como la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad degenerativa más frecuente hoy en el mundo. América Latina es uno de los continentes más afectados, como ustedes conocen. Igual la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad degenerativa luego de Alzheimer, más frecuente en el adulto mayor de 65 años, que tiene una tendencia a incrementarse. Igual la Corea de Huntington y las ataxias espinocelelosas, que son otras enfermedades degenerativas muy frecuentes en el mundo, para las cuales nosotros también tenemos que prepararnos y voy a estar me refiriendo más adelante sobre este tema. Ya vamos a pasar con estos elementos al segundo aspecto, la rehabilitación en la COVID-19. Y fíjense, desde el inicio he estado refiriendo al papel que tiene que tener el enfermero, la enfermera, el papel que juega en este tipo de estrategia de intervención. No podemos ver lejos de nosotros este tipo de tratamiento y no podemos dejarlo a un especialista determinado. Hoy la vida nos ha impuesto retos diferentes y, por lo tanto, hay que estar de cara a esos retos. Según la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación se refiere a la necesidad, o sea, o es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar, mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. Y este concepto, a la luz de los fenómenos actuales, necesita ser enriquecido porque es una rehabilitación que tiene que ir a lo temprano, a lo precoz, para prevenir lo que nosotros anteriormente estábamos explicando. Porque la rehabilitación es una parte esencial de la cobertura sanitaria universal, junto con la promoción de la buena salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y los cuidados paliativos. Esta rehabilitación que se aplique a cualquier persona en lo posible para generar una independencia en ellos que mejore su calidad de vida, que puedan participar en entidades como la educación, el trabajo, el ocio, las funciones vitales, etc. se hace cada día mucho más necesario. Se prevé que la necesidad de rehabilitación haya aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Hay que destacar que hoy la gente vive más tiempo. Hay un fenómeno de envejecimiento más acelerado y eso hace que tengamos personas que van a avanzar hacia enfermedades crónicas de manera más rápida, con más discapacidad. Y en la actualidad, la necesidad de rehabilitación está en gran medida insatisfecha. Hoy se conoce que los servicios de rehabilitación existentes en el 60-70% de los países en el mundo se han visto interrumpidos por la pandemia de la COVID-19. Y eso es grave, porque no solamente podemos considerar la rehabilitación en el sentido institucional. Tenemos que enseñar a que las personas desarrollen la rehabilitación comunitaria en sus propios hogares, que forme parte de su tratamiento. Los tiempos actuales son muy complejos, matizados por la pandemia esta que tenemos presente, pero por lo que puede venir también en el futuro. Y esas son deudas que nos han quedado y que tenemos que desarrollar como una cosa nueva en esta circunstancia. Pero ¿por qué hacemos tanto énfasis en la rehabilitación y sus beneficios a largo plazo? Porque cuando usted rehabilita a un paciente, cuando usted desarrolla diferentes técnicas, ya sea a través del ejercicio físico, ya sea a través de actividades cognitivas, usted está logrando aumentar la expresión de determinados factores en el sistema nervioso como las neurotrofinas, aumentando los mecanismos de neurogénesis, potenciación sináctica y también las capacidades de aprendizaje. Es decir, está generando un ambiente en ese cerebro que promueve la neuroplasticidad. Si el cerebro se protege, el cerebro se prepara, el cerebro repara los daños que puedan establecerse. Es decir, una afectación del SARS-CoV-2 alojado en el cerebro puede, de alguna manera, modificarse cuando nosotros logramos hacer este estilo de rehabilitación. Pero cuando logramos también que las personas lo aprendan en su casa, lo desarrollen en su casa, como igual que si estamos en una tableta para la hipertensión. ¿Y eso a qué lleva? A que se adquieran nuevas habilidades motoras, físicas, en relación a la capacidad de memoria, de recuperación de funciones, etc. Pero esa rehabilitación tiene que jugar con una serie de factores que se vienen a complicar cuando la persona tiene, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, porque hay que tener en cuenta el daño motor que tienen las personas y en base a eso, trazar una estrategia, un plan de rehabilitación. Si tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico molecular, como ocurre en la Corea de Huntington, en la ataxia, pues hay que también tenerlo en cuenta. No es lo mismo un daño ligero que un daño de otra intensidad, al igual que las alteraciones que son extracerebelosas en el caso de la ataxia, que hay que tenerlas presentes, como por ejemplo el daño de las vías sensoriales, que si usted está haciendo una actividad física, un ejercicio, eso viaja hacia el cerebro y viaja por dónde? Por las vías sensoriales. Hay que tratar de que estén intactas para poderlo, y si no, hay otras estrategias que se tienen que aplicar. El estado psicológico de la persona. La persona tiene que estar preparada psicológicamente para recibir este tratamiento, al igual que el daño cognitivo y las capacidades de aprendizaje motor. Todas estas cuestiones hay que tenerlas presentes. Son elementos que es necesario dominarlo. Y bueno, esto en algún momento pudiéramos quizás abordarlo de una manera presencial cuando ya estas condiciones terminen, porque es una deuda que tenemos con ustedes, ¿verdad? Pero esperamos que un día podamos hacerlo. Ahora me voy a referir a las ataxias espinocerebelosas por dos razones fundamentales. La primera es que los países del área de América Latina están muy afectados con ataxias, pero México y Cuba tienen prevalencias de las más altas en el mundo para algunos tipos particulares de ataxia, como veremos más adelante. ¿Qué son estas enfermedades? Son un grupo de enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso, tanto el periférico como el central, generalmente hereditarias, que tienen un curso progresivo e invalidante, llevando a la muerte de las personas que se afectan. Hay alrededor ya de 50 tipos moleculares producidas por diversos genes y, bueno, se presentan con manifestaciones cerebelosas puras o combinadas, por ejemplo, la ataxia o la incoordinación, los trastornos del equilibrio, de la postura, los trastornos del lenguaje, entre otras. ¿Qué pasa en Cuba y en México? Bueno, Cuba tiene la más alta concentración de pacientes con ataxia espinocerelosa tipo 2 y México de la tipo 7 porque hay efectos fundacionales, alguien las introdujo y se ha producido un crecimiento considerable de estas enfermedades a través del tiempo. México tiene la mayor prevalencia mundial para la SC7, como decíamos, y Cuba para la SC2. La SC7 es muy severa, produce ataxia, afecta a los niños y produce ceguera en el transcurso de los tiempos. Y hay zonas en México donde las prevalencias son muy altas y yo creo que eso es importante tenerlo presente como Cosautlán, Tlatelstela y otras regiones de esta área de México. Hay manifestaciones clínicas sistémicas, puede haber un fenotipo infantil, se pueden asociar a otras enfermedades degenerativas, o sea, las mutaciones que producen la SC2, por ejemplo, producen Parkinson, produce demencia y producen otras enfermedades degenerativas, pueden aparecer tempranamente, conducen a la muerte y hay un cuadro de inmunodepresión secundaria que hay que atender tempranamente para proteger a nuestros pacientes en el caso que desarrollen la COVID-19 donde puede haber forma muy grave. Como ustedes pueden ver aquí, la progresión es de un paciente con una ataxia ligera como el primero que aparece en la figura, después necesitan apoyo externo, ya sea intermitente o constante, ya después van a la silla de rueda en camamiento y en estas condiciones fallecen. Con el objetivo de no solamente mostrarles a ustedes cuestiones teóricas, hemos querido presentarles los resultados de un estudio que lo hemos publicado recientemente en la revista de Cerebelo, una revista de alto impacto, se los recomiendo o podemos pasárselo para que todos tengan ese artículo y lo puedan revisar porque tiene muchas cuestiones importantes. Fue un estudio que se hizo en más de cuatro, casi, casi 500 personas, 304 de pacientes cubanos con ataxias cerebelosas de diferentes tipos, 2, 3, 7, 8, Friedrich, etalangestasia, etc., en 13 provincias cubanas, porque nosotros tenemos una red cubana de ataxias, yo soy el director de esa red, y bueno, es importante destacar esto que estamos mencionando, la edad media de los pacientes que estudiamos fue de 51 años, la edad de inicio de la enfermedad fue desde 7 hasta 70 con una media de 38 años, el tiempo de evolución fue de 14 años promedio, con estadios ligeros en 155 casos, moderados en 81 y 37 con formas severas de la enfermedad, de tal manera que pudimos tener todo el espectro clínico de evolución de la enfermedad. Ahora, ¿cómo hicimos este estudio en condiciones de pandemia? Bueno, nosotros tenemos muy organizado el sistema de salud en Cuba, incluso tenemos un centro, el único que hay en el área de América Latina y el Caribe para atender a los pacientes con ataxias hereditarias y tenemos una red en todo el país y nosotros lo que hicimos fue aplicar un grupo de encuestas para conocer el nivel de impacto psicológico, cognitivo y sobre la salud física y motora de la COVID-19 en estas personas. Muchos se entrevistó personalmente, a otros se utilizó la vía telefónica y fue muy interesante. Los principales resultados demostraron que el 26% aproximadamente ha mostrado alteraciones psicológicas como resultado del confinamiento por la pandemia y eso es una cuestión importante a tener en cuenta. Además, la impresión global de pacientes sobre la progresión de la enfermedad durante la pandemia evidencia que en el 22% de los casos ellos plantean que han empeorado desde el punto de vista motor. O sea, la enfermedad progresó en este tiempo muy rápido. Hay casos en que donde había una puntuación media de ansiedad significativamente superior a la de los pacientes que no revelaron empeoramiento de la taxis. O sea, que este empeoramiento está relacionado con las alteraciones psicológicas. Ansiedad, empeoramiento de la enfermedad. No hay ningún factor que estuviera relacionado con esto que hemos mencionado. Ni la edad, ni la edad de inicio, ni la duración de la enfermedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso del efecto del ejercicio físico, hay que destacar que 37%, o sea, 113 pacientes de los 300 estaban desarrollando la rehabilitación en la casa. O sea, nuestros pacientes tienen una educación en torno a esto muy importante. Ahora, el porcentaje de casos que se sometieron a ejercicio físico en casa fue similar en los subgrupos de pacientes que refirieron empeoramiento de la ataxia y los que declararon no tener empeoramiento. O sea, esto es un elemento que hay que tener presente, pero puede estar relacionado con los fenómenos psicológicos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto en la salud mental de la pandemia de la COVID-19 en pacientes con ataxia? Fíjense en este gráfico de arriba donde dice Heart Score que son un score que nos mide la ansiedad y la depresión en los pacientes con ataxia. En verde claro están los pacientes con ataxia cerebelosa y en verde intenso los sujetos controles, o sea, los sujetos sanos que no tenían ataxia. Fíjense que en el caso de la depresión el score es mayor en los pacientes con ataxia. No ocurre así en la ansiedad y es estadísticamente significativo. Por lo tanto, lo que predomina en los pacientes en esta situación es la angustia, la incertidumbre, la depresión, la tristeza. Bien, cuando vemos la frecuencia en el segundo panel de gráficos de la depresión y la ansiedad en verde claro estamos hablando de en verde claro que es un score anormal y en verde intenso que el score es normal fíjense que para el caso de la depresión estadísticamente significativo la diferencia que hay entre los pacientes con ataxia y los sujetos controles. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estos pacientes con ansiedad, o sea, estos pacientes de ataxia cerebrosa tienen la ansiedad, la depresión, perdón, como un rasgo distintivo sobre la ansiedad y esto es un elemento que hay que tener en cuenta por eso es importante el acercamiento de los profesionales de la enfermería fundamentalmente para el manejo de estas situaciones en los pacientes. De diversas maneras hay que llegar impuesto por la propia condición que tenemos actual y lo interesante es que esa depresión aumenta en la medida que aumenta la severidad de la enfermedad. O sea, recordemos que los pacientes con formas más severas de la enfermedad son pacientes que están generalmente confinados en una silla de ruedas o necesitan un apoyo externo constante o ya están encamados. Eso es importante tenerlo presente. En relación a los efectos que ha tenido la adherencia a la rehabilitación, o sea, el mantenerse el tratamiento de rehabilitación en casa y el estadio de la enfermedad de acuerdo a las escalas que utilizamos para la ansiedad y depresión ustedes pueden apreciar. Fíjense en el gráfico de arriba en verde claro tenemos aquellos individuos que no hicieron rehabilitación y en verde o intenso los que hicieron rehabilitación. Fíjense hacia los estadios avanzados de la enfermedad, o sea, moderado a severo como el score de depresión y también de ansiedad abajo es mucho mayor en el grupo de pacientes que no realizó la rehabilitación en la casa. Por lo tanto, es lo que le estamos hablando. O sea, la rehabilitación tiene un efecto protector también sobre la salud psicológica de nuestros pacientes. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta y es otra de las cuestiones que remarca la importancia de la rehabilitación en estas condiciones. Ya casi finalmente queremos mostrarles a ustedes algunas recomendaciones que también hemos publicado recientemente para los pacientes en sentido general aquellos que tengan o no enfermedades neurológicas. Uno es mantener siempre los tratamientos habituales, ya sea con vitaminas, antioxidantes, anti-hipertensores, el tratamiento para otras enfermedades. Con eso hay que mantenerlo muy cuidadosamente. ¿Para qué? Para mantenerse compensado de estas enfermedades. La rehabilitación física, motora, sistemática es necesaria, al igual que la rehabilitación cognitiva, psicológica, no se puede dejar de hacer. Y esto es, aquí juegan ustedes un papel trascendental, como hemos visto a lo largo de la conferencia. La higiene del sueño para lograr un sueño reparador de ocho horas se impone. La realización de estrategias de relajación como la meditación, el yoga, asociar todo lo anterior a música relajante, a un ambiente optimista se impone porque hay que tratar de encontrar una salida a estos fenómenos para evitar que se nos haga tóxica la vida en esta situación. Y es necesario el intercambio con los profesionales médicos, con los profesionales del área de la enfermería para tratar de compensar. Por lo tanto, hay que prepararse. El enfermero o la enfermera de estos tiempos es diferente. Tiene que tener una preparación de acuerdo a las condiciones actuales que estamos enfrentando. Ya a manera de resumen, quiero decirles que la rehabilitación integral y de nuevo tipo es una buena opción terapéutica para mejorar las secuelas de la COVID-19 en los pacientes ya sea con enfermedades degenerativas o aquellos que tienen o no tienen otro tipo de enfermedad. Y aquí el papel de la enfermería es esencial. El objetivo principal de la rehabilitación es enlentecer la progresión de la enfermedad, atenuar la evolución, mejorar la salud psicológica y evitar la aparición de secuelas neurológicas a largo plazo. Ya hemos hablado de eso. El tratamiento de neurorehabilitación en casa durante la pandemia de la COVID-19 tiene un efecto positivo en la salud mental y física de las personas, aumenta la autoestima y su capacidad de recuperación. y finalmente el efecto de la rehabilitación parece ser mayor en los casos con ataxia moderada y grave. Y esto es un resultado interesante que tenemos que utilizarlo. Yo quería terminar la conferencia con esta obra de arte de Simone Bowets de 1627 que aborda el tiempo vencido por el amor, la belleza y la esperanza. El tiempo aquí está representado por este viejo que está tirado sobre el piso que cuenta con el reloj de arena en la mano representando el tiempo, ¿verdad? La guadaña. La belleza por esta mujer joven que aparece desnuda y que amenaza con una lanza al tiempo y la belleza y la esperanza está representada por esta otra mujer que tiene ese garfio que también está amenazando al tiempo. Es una pintura que tiene un mensaje extraordinario pero que si nosotros lo llevamos al tiempo presente estamos seguros que lo que es la fe, el amor, la belleza, la esperanza va a triunfar sobre esta situación compleja que la vida nos ha impuesto a todos y que hemos tenido que cambiar porque ya hay un antes y un después. confiemos en que ese optimismo va a facilitar todos estos cambios, esa fe va a facilitar estas transformaciones para poder superar la situación actual y donde ustedes tienen un papel importante porque representan también el amor, la belleza y la esperanza de la vida para todas las personas que lo necesitan. quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención prestada y que bueno pueden contar conmigo para lo que necesiten en el presente y en el futuro. gracias nuevamente gracias a todos. gracias a todos. Gracias por ver el video.